Vale, está bastante bien, si acaso necesitaría comida Vale, hemos conseguido esta calavera que es Diosa Cineria, pues no sé cómo era esa de cara ¿Ha hecho qué pasa con la vela? ¿No se apaga o qué? Vale, pega un tiro, está arriba, ¿vale? Ahí va, como va pues esto, ¿no? Vale, ya está, ya no se puede hundir más Está arriba, vale, está un tiro Pero que me está disparando el perro, ¿dónde está? Eso lo voy a explicar yo al subnormal Ahí, ahí, explícaselo Míralo, ah no, no, eh No, aquí está Hay que hundir ya el barco ese, se está resistiendo Venga, achantado Está aquí, está en el barco Muerto Vale, la vela Vale, el barco ya se cae Ya está la vela totalmente tirada Ahí va Vale, nada, se hunde ya, ¿vale? Sí, sí, ya está Vale, perfecto Pues nada, ahora, cuando salga todo a flote Ahí, no puedo coger ya No, vale, ya se ha destruido Ya se ha destruido Y todo eso, ¿vale? ¡Adiós, amigo, adiós! Lo he dicho Pocas nueces y mucha... Cazaña Es que, ¿sabes? Es esto, o sea, la gente se rinde y... ¿Sabes? No pelea, o sea, o se pira o... O atracan e intenta... No se cae o qué Sí, tira, tarda un ratillo A ver si ahora sí había algo Si no, pues bueno, un barco como un diosin Porque sí Vale, para ver si sube algo Yo creo que no, eh No viene el netato No, no, eh... Charain, hay islas En la isla hay tesoros Pero es que a nosotros nos interesa más ir por la gente Porque somos piratas Piratas, de verdad No somos piratas farmeadores como la gran mayoría Vale De hecho, donde ellos sacan estas cosas Y nosotros desde las islas, ¿vale? Ok Vale, vamos para la parca, ¿vale? Bueno, pues un PvP aquí guapo, tú Aquello es una calavera, vale Aquello es una calavera Mira, Pablo, ¿puedes pegarle al de allí? Ah, ¿qué no? ¿Dónde? Al de la isla ¿Cómo que al de la isla? Sí, allí Justo detrás ¿Qué cojones? Vale, os cuento En este... Ah, sí, ahí allí Sí Todo el rato Comiendo Con los pescados y tal Y recuperando vida Y está roto O sea, es que no estaba nunca En bajo de vida ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A qué te refieres? Es que estoy preguntando No, coño, estoy preguntando Que no sé qué estás hablando Ah, no, que los pescados Sí Te los comes En la batalla Los pescas cocinados Y es que te recuperan un montón de vida Si tienes en mente Las balas La comisidad de tecer Es que no te matan Porque si te dan nada de vida Te comes Y te recuperas toda la vida No te da de golpe, ¿sabes? Mira, dices Caramelo, si te pones en la orilla del barco Es decir, en el borde Y le das con la espada A hacer un dash Vas más rápido Sí, de hecho, mira, el dash es este Lo mantiene expulsado Yo me he caído por eso ¿Ah, sí? Vale, pero tampoco Creo que vaya demasiado rápido Estamos girando Dando vuelta Vale, dirección Vamos para la barca Direcciones Vale, creo que era el norte A ver, la escopita Nunca la he probado, tío ¿Es buena? ¿Te rey está? Supongo que sí Para... Sí ¿Eh? ¿Otro barco delante? No me lo creo, ¿no? No, no, aquello no, un barco Ahí estamos Que se me pasa Ahí va Espérate que la lío Ahí estamos Vaya este resto Quizás está bien de volumen Bueno, venga Del subprima Vale, otro más Vale Le he dicho Dirección parque ¿Dónde es? Ah, vale Es al sur Vale Es al sur Venga, ahora vamos a ver aquí Todo esto Mira Antes habíamos matado Este medio día creo que fue Matamos a la... Al craque Menos mal Porque llevamos con un montonazo De tesoros Vale, dirección sur ahora ¿Qué isla más bonita, tú? Aparga ¿Ya? Perfecto Ahí está, a tope Inaugurado Ah, está Ah, que para cada arma Hay una munición Sí, claro Sí, pero eso puede tener Por ejemplo Una pistola y un rifle Una pistola y una escopeta ¿Sabes? Entonces te rentan Entonces te rentan Sí, como veas Lo que pasa es que el sable También quita mucho daño O sea, hace mucho daño Bueno, pero pegas un tiro con la pistola Y empiezas a sacar el sable En plan Y enchufas Y de mañana jugarás Valoran con subs Como dijiste el otro día Pues no lo sé, Cosi Pero sí me molaría jugar con subscriptores Algún día Valoran Vamos de esto Vamos fatal Me ha puesto Bueno, que sea de resto Timón, el Pablo Si hay algo por ahí delante Me avisas, ¿vale? Sí, sí, por supuesto Una isla Por supuesto, sí Como todas las veces, ¿no? Sí, sí, claro Hay un pedrusco a tu derecha Vale, si hay un pedrusco No me interesa Bueno, solo si está delante mía Vale Uy, pensé que era un barco Y era la izquierda, tú Si usted tiene más vigor en tus directos ¿Estás conforme? Me da igual, la verdad Si usted quisiera tener más vigor Me iría a otro juego No iría a un Juego de barco, de pirata Que yo qué sé, ¿sabes? Esto es más porque me gusta jugarlo Me entende Si usted quisiera tener vigor Pues iría a Rainbow Six Sería otra cosita De jugar a Valoran Teniendo dos mil personas de media Es absurdo Ya sabéis que yo en Twitch No me lo tomo como un trabajo Sino me lo tomo más bien como Como hobby ¿Vale? Tiene una con YouTube diferente El escondite de la parca Pues estamos ya por aquí cerca, ¿eh? El escondite de la parca Vale, tenemos usted delante Capitán Delante de una isla Muchas gracias ¿Cómo se llama el avistador? En este caso, tú ¿Cómo te llamas ahora? Ni lo sé Ni yo, capitán Bueno, pues ¿Tú qué estudiaste? No lo sé, capitán Vale, tenemos un barco detrás Pero vamos primero a la parca ¿Vale? Que estamos aquí al lado Si, no vale el tiempo Como ha cambiado, ¿no? Vale, y ven Aparca, aparca Vamos a aparca Eh, Timonel Necesito tu ayuda, ¿vale? Que no tengo nada de visión ¿Cómo? Que me necesito tu ayuda Que me digas cómo vamos Que tenemos Que vas a comer una isla, capitán Bueno, pues dime donde tengo que ir Para no comérmela No, ya nada Si es que te la has comido Derecha full, capitán Derecha full, la madre te parió Es que es ¿Cómo que te la has comido? What the fuck Si va a derecho No te la has comido ¿Qué hacéis? No hay que aparca aquí Ah, queréis parar Ah Claro, tenemos que ir a la aparca, ¿no? Vale Madre mía Puedo apagar el móvil ya A ver, si este juego te lo permite Es muy cierto Vete a visitar acá Yo corre Creo que se ha visto allí algo brillante Vale Me tenéis que decir Donde se compra la bandera En el mismo sitio Si es en el que tú vendes las cosas ¿Sabe? Aquí un cofre Hay un cofre, vale Vale, aquellos no son Orito Mira, pues vamos a ver a la aparca, ¿vale? Está bastante guay Y como habla Bastante medio, la verdad Va bastante médico Esta es la aparca ¿Dónde está el resto de cofre? Ay, que la he liado Se me había olvidado esto Y esto ahora se le pasa, ¿no? Vale, la bandera cuesta 20.000, ¿eh? Sí Me ha escuchado aquí, Chá Yo tengo 25.000, capitán Eh, no Yo tengo 85.000 Perfecto, capitán ¿Pero esto te sirve para algo? Ah, era, no Estábamos a nivel Nivel 11 Aquí en esta isla No hay ni una ¿No hay nada? Ya, ya Que no A ver, no lo he hecho aposta, ¿sabes? Venga, me compro la bandera Estas son 20.000 Lo que me cuesta, eh También te digo Te lo compro Me he quedado volado Sí, capitán Hombre, yo he comprado Todo el barco Venga, me lo compro Ah, anda Es verdad que no, capitán Hola, qué guapa Disfraz de los huesos de la aparca Este me voy a comprar Mirko, sinceramente No nos vamos a poner a subir velas Subianclas, etc Cada vez que vayamos a parar una isla Porque somos muy Somos muy de aquella manera Vale, pues voy a ropa este Son 68.000 Tú, es un disfraz de la aparca Qué guapo Ah, que te has comprado una skin No, no, no Pero no me ha llegado Son 68.000 de oro La quité yo La bandera de la aparca La quité yo Es que, vamos a ver Yo sé que no vamos a quitar bandera O sea, quitar velas No sé qué No sé cuánto Antes de atacar en una isla Porque no Es que es una pereza A ver No somos capaces de coordinar Para que uno no se estrelle Imagínate para quitar bandera Es que tienes que levantar velas Me están diciendo Tienes que levantar velas Subir ancla Parar el barco Sí, sí, sí Cuéntame más No La verdad Pero eso es en otra época Ya no se hace eso Y eso es en un mundo ideal En el que tres personas Sí, se ponen de acuerdo ¿Sabes? Entre sí Ah, aquí tiene el freno mani Y ya está ¿Sabes? ¿Dónde la aparca? Ah, pues no la puedo poner Muy bien No No, no puedo ponerlo de aquí Vale Me están diciendo Que si el agua está negra Hay posibilidad de Kraken No me ha dado suerte Capitán Te lo acabas de llegar Capitán Pero es que O sea ¿Dónde está el caramelo? Yo aquí arriba Yo no estoy ni ahí No sé por qué ¿Y por qué coño He quitado a Pablo el ancla? No lo sé Capitana Yo No me voy a engañarte Yo no cerraba Te he visto quitándola Y te he ido a ayudar Porque pensaba que nos íbamos Ah, yo también Me pensaba que nos íbamos ¿Pero por qué? ¿Quién te ha dicho a ti Que nos íbamos? Pues todo el mundo Yo qué sé Yo he visto que se había subido todo Pues quito el ese Ya está Vale Tengo la bandera de la parca Pero no me deja ponerla O sea Ni me aparece Y luego piden que quitemos las velas Para atracar Vale Tiramos el freno mano y ya está Vale No, pero es que nos hemos estancado aquí No, coño Pase que habéis vuelto a poner Sí, ¿le habéis vuelto a poner la roca debajo? No, ¿que habéis vuelto a poner el ancla otra vez? No, ¿qué? Claro que le he vuelto a poner No se ha odio Por favor Madre mía Vaya tripulación de locos Bueno Ahora que sí pone quisa Y ya está No estamos estancados, ¿no? No No, claro Ya está ¿Caro? No Ya está Tira para adelante ahora ¿Estamos bien? Ah, perfecto Eh, Pablo Velas hacia adelante Espérate, espérate ¿Por qué se sube esto? ¿Cómo que sube? Tira velas para adelante Lo de atrás Ya Ahí Por una ¿Vais bien hacia adelante? Eso se supone Vale, lo sé Estamos saliendo de... Vale, ya hemos salido Grande, mi gente Grande Like por la tripulación Ya ves Vaya, vaya, va Déjame ir a los mandos si querés No veo nada ¿Me dejas a mí? Bueno, yo te... ¿Cómo? Espera, ¿a dónde vamos ahora? Eh, no sé poner la bandera de la parca, eh Bueno... Pues déjamelo a mí Vete tú a ti Ah, bueno, es verdad Lo tenemos todos Vale Pablete Hazme de vigía Hazme de vigía La novia Pablo Dime Capitán, si sigues así Te comes una isla más grande que tu cabeza Gracias ¿Hacia qué? ¿Dónde voy? Izquierda o derecha Izquierda o derecha O que tú quieras, capitán Gracias Por esto Encierra un ratillo a Pablo en el eso No Yo te uso de vigía Pues estás actuando de puta madre, la verdad Yo Toma Al puto suelo ¿Qué ha pasado ahora, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué vas a hacer con tu barbita pelirroja y tu pelirrojo? El tío Vale Para que aprieta, respeta ¿Qué quieres hacer, caramelo? Porque yo tengo la esto de la barca, así que tienes que subir Vale, pues encárgate de barco Vale Se pone en el puesto de avanzada, tenéis que botarla Vale Vale, pues habré que ir en el puesto de avanzada Vale Padlete, ¿qué tal? Todo bien, capitán ¿Todo bien? ¿Qué tal el cucaracha? ¿Cuántas se ha comido ya? No sé, pero acabo de echar una mierda más grande que mi cabeza, capitán Creo que se lo ha puesto en la cabeza Ah, no, perdona, es el pelo Sorry Ah, perfecto, capitán ¿Ve bien así? ¿Si lo acerco más el esto ve mejor o peor? Sí, veo mejor, capitán Pero se ve la mierda ahí abajo a la izquierda Así que no lo enfoque mucho Ah, qué pena Ten cuidado Voy a avisarle usted, ¿vale? No, no, no Por favor, las armas guardaditas, ¿vale? Está usted bajo arresto Ah, la guardo, capitán La guardo Vale A ver si esa vamos a tener que requisar también Tira para la izquierda, Kirsa O derecha a tope, ¿vale? Pues tenemos una de adelante Ah, aquí norte Ah, bueno, pues vale Tira a norte, norte, vale No te preocupes ¿Esto qué es? Parca Puesto marítimo, vale Vale, ¿me puedes decir si me tengo algo delante? 45 grados Tira a 45 grados Ah, derecha, perdón No, espérate No, el resto no hay nada A tope ¿Por qué cerra la pablo? Por insubordinado Qué ojito, ¿eh? Que aquí cunda el ejemplo Vale, tira todo el resto si quieres Ay, perdón Vale Tiene que cumplir un ratito Ahí te queda un ratito, Pablete ¿Estás bien, no? Estás pensando en lo malo que has hecho, ¿verdad, Pablete? Es que si no, la próxima vez no lo dejamos Y buscamos a otro, ¿verdad? Claro, capitán Hay que aprender de los errores, capitán Muy bien Muy bien, Pablete Sigue pensando y, ¿vale? Perfecto Va siendo mal que sea Va siendo para la derecha No, si bien No, pero no iba recto Bueno, ahora gira un poco, pero El caso es que tenemos una isla en el medio, ¿sabes? Esa isla ha pasado por encima ¿Usted ves bien por aquí, Pablete? Dime, capitán ¿Qué está haciendo? ¿Qué se escucha? ¿Yo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, pues... Que no me enteres, ¿eh? Nada Estaba mirando, capitán Que no me enteres de estos farolillos porque... No sé, no sé, no sé ¿Cómo voy? Va, perfecto Tira un pelín izquierda ¿Un pelín izquierda? Sí Ahí, ahí Que no me enteres yo que hace cosas cochinas, ¿eh? Perfecto, perfecto Vale, ya podemos sacarlo A Pablete Sácalo Y que aprenda de sus errores ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual Le das a su nombre Ahí está Bienvenido de vuelta, Pablete Bienvenido de vuelta Bienvenido seas, amigo Ya sabes Ahí está Muy bien, muy bien Pablete, muy bien Ya sabes Eso, ponte a bailar Para hacer bailar tu salida de la cárcel Puesto marítimo, ¿eh? Barco a la vista Barco a la vista Esto debería ser de Pablo Pero bueno Muy bien Así me gusta Podría encerrar ya otra vez Otra vez le iba a encerrar Voy a subir aquí de vicia Pues ahí Para eso está el timonel Para eso está el timonel, ¿vale? Nos hemos pasado, Caramelo ¿Que nos hemos pasado? Venga, lo encerramos Que ya está Por, por, por Es que no puedo estar con todo Porque me encierro al único Que me está ayudando ¡Anda! ¿Que es izquierda a tope o qué? No Nos hemos pasado Que está atrás Pero Madre mía Que la menos Os giras a la izquierda a tope O nos estrellamos, ¿eh? Se ha ido para el pozo Vamos a estrellarnos No me ha metido otra vez Pues descarado Vamos directos a una barca A ver, Pablo Ves yendo para abajo Para reparar el barco Madre mía Vaya depulación Camila un esqueleto Toma Que no veo Que no veo Que no veo Que no veo Coño Hemos pasado Hemos pasado la isla Perfecto Hemos pasado la isla por encima Es que no veo Encima de que tenemos este barco de tres No hay gente que ponga en su parte Yo te lo he dicho Que te vas a comer una isla No, tú no has dicho nada Sí, claro, no se ha jodido Pero Cuando estoy ya metida en la isla No se ha jodido Ayuda abajo Anda Ya está, ya da igual Vaya, vaya Es que Pablo se piensa que esto es un coche tridirigido ¿Vale? Y que tú le das a derecha y gira ¿Sabes? No, yo antes de llegar he dicho Te vas a dar contra una isla Vale Tenemos un barco de frente ¿Qué quieres hacer? ¿Vender o...? Venga, vamos a la parca, va Tira el resto O sea, amplia hacia tu izquierda ¿A la parca? Sí, no está la parca No, pero si lo que teníamos que hacer era vender Si es que nos hemos pasado Ah, nada Déjate de vender Vamos a por el barco ese Tira para el izquierdo a tope Mira tú Haz lo que te dé la gana Muchas gracias Asumo el mando de este barco Desde hace mucho tiempo aquí no hay un capitán que valga la pena Tiempo en el pablotas O me das una orden bien O sea, me das una información bien O te tiro el barco Y lo que se tira no vuelve Yo no digo nada Dime qué cojones hay delante A ver, espera A ver Te chupen ya, espérate Te das una roca, una roca Una roca ¿Cómo de una roca? Hay una roca Espérate, voy a subir para arriba el dos Nada, si rocas hay lo que me gusta Ustedes saben dónde y cómo esquivarla Para la derecha, para la derecha Para la derecha No, sigue para la izquierda A ver, espera Que estoy chupiendo ahora mismo y yo no voy a ir Muy bien Vale, ¿dónde está el barco que tenemos al fondo izquierda? ¿Al fondo izquierda dónde está el barco? No visualiza el barco, capitán Pues dos puntos menos Te digo, a lo menos diez puntos en negativo Te tiro el barco Lleva menos dos puntos ¿Qué corta tengo yo? ¿Qué no voy al puto barco? Pues porque eres el vigía Pero izquierda cuánto, tope mucho, poco Pablo, no sabe cuántos son 90 grados Puedes seguir frente si quieres Vale 90 grados, no sabe cuántos son 90 grados ¿Sabes, cabrón? Vale, vamos a buscar un puesto marítimo en esta dirección, ¿vale? Un poquito izquierda, por si acaso A tope Ya puedes ir recto, lo que quieras Vale, vamos a ver un puesto Mira, puesto avanzado delante nuestra, ¿vale? Te hemos pasado, pero... El barco de la par... No Mío, barco, barco Barco normal, a la derecha Derecha delante Al fondo, al fondo, sí, lo veo, ¿no? Lo veo, ese era el nuestro Pablete, estás arriba, ¿verdad? Tendréis que haberlo visto mucho antes Otro punto menos Menos tres Menos tres puntos lleva hecha Capitán, si me vas a echar Échame ya, hijo mío No, compañero Aquí hay que acatar las órdenes A lo menos diez puntos Te vas leyendo una isla, ¿vale? Viene enfrente para nosotros, ¿no? No ¿No? Acaban de quitar las velas No, las han movido de sitio A mi velocidad Hay que mover las velas Timonales Vale, tú no te vas, no, Pablo, no Tú no te mueves de ahí Tú ahí quieto Tú eres nuestra vigía, ¿vale? Perfecto, capitán Le he dicho, me te vas diciendo Pues si no dices nada Menos un punto menos Tú sabrás Un poquito derecha Madre mía Están pasando la isla Están muy lejos No, no, eso lo alcanzamos Vale, ¿qué dirección va? ¿I izquierda o derecha? Va en medio, o sea ¿Va en recto? En plan Sí, tú tienes que ir recto Hacia la derecha un poquito Para pasar la isla Que están En la que están ellos Y después ir Vale, vale Vienen para nosotros, ¿eh? Vienen para acá Vienen para acá, ahora sí Capitán, te da Están recogiendo las velas ¡Tripulación! ¡Que vienen! Están recogiendo las velas Están atracando Atracando Cañones Vale Pablete, perfecto Mejor Vete buscando isla Vale, no Cúrate que vamos a entrar en batalla ya Entramos en batalla Esos van a tope cargados ¿Vale? Porque van a... Vienen hacia nosotros De frente No, no, seguramente se queden ahí Esos van a aparcar No, no, no De frente, hacia nosotros 100% Ah, vale Ahora están girando Están poniendo los cañones a punto ¡Tripulación! ¡Lado izquierdo! Van a atracar, van a atracar Vale Vale, lo he dicho Vamos a ir a para ellos ¿Vale? No hay nadie en los cañones No hay nadie en los cañones Vale, en principio Bueno, deberían ser dos personas Como mucho, ¿eh? Están parando, están parando Han parado Hombre, que se me han cargado Hombre, que se me han cargado ¡Tripulación! ¡Cañones! ¡Apunten! Pero no tires eso Que no llega, melón ¡Fuego! Se estrellan Vale, se han estrellado Vale, 3, 2, 1 Vale, perfecto Ahora sí que sí Mi gente Todos muestros Vamos, vamos, vamos No, no, a tope Tira cañones, tira cañones a tope Cañones a tope, cañones a tope No tengo cañones La vaya que me parió Cañones, cañones, cañones Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Vamos, vamos, gracias Voy a por ellos, eh Voy a por ellos Perfecto, perfecto Toma Voy, voy, voy Hostia, se me ha pegado en la boca ¡Ay, ay, ay! Está perfecto el barco Está perfecto, vale ¡Sigan, sigan, sigan! Hombre, que se van por pozo Vale, no le doy Ah, sí, le doy Vale, esto ya está hundido, eh Uno más Grande, grumete, grande ¡Marco hundido! Muy bien, muy buena tripulación Muy bien Y que sigan pasando Muy bien, tripulación Muy bien No hay una puta mierda aquí ¡Qué bien lo habéis hecho, chavales! Muchas gracias Y esto vuelve a la vida No sé por qué Venga Comprobad que el barco Porque le habían dado uno Pero no sé dónde le dio Vale, vamos a esperar a que se... Vamos a esperar a que se... ¡Eh! Acuñonada la sirena, coño Me la llevo La vendo ¿Solo era uno o qué? No sé, creo que no Creo que tiene que haber Alguien más en la isla Ya, tal cual Un barco de pocho ¿En serio se lo había o no? Eh, creo que había dos Y que uno se ha pegado En plan una carrerilla Para... Es que igual no tenía Los ha vendido ya el tío No, pero no les ha dado tiempo Sí, porque igual eran dos tíos Y uno ha salido corriendo ¡Eh! 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 Hay alguien, ¿verdad? Sí Bueno, ya está En principio ya está Era ese Eran dos, ¿vale? Creo que mi teoría Era la correcta Porque creo que eran dos tíos Uno se ha tirado con el tesoro Ha ido a venderlo Entonces se ha quedado en el barco, ¿sabes? Pues solo tenían un tesoro entonces Sí, sí Vamos a ver Que a lo mejor Los han dejado en la isla, tío Mira, a ver No creo, ¿eh? O sea, si... A lo mejor lo ha ido a soltar Sí, inspecciona, inspecciona Pero esto Mira lo de la parca, ¿vale, Kirsa? En la banderita y tal Vale, ahora... Qué buen ataque, ¿eh? No Vale, estoy viendo dónde está el timón ¿Vale? Uno Te estoy preguntando, ¿vale? Vale Vale, vamos recto ¿Cuál es la bandera de misario? Vale, tenemos un barco bastante lejitos, ¿vale? Pero nada, es pequeño En principio es de una vela ¿Eso dónde le tengo que comprar? Puedes preguntar tú, si no Eh... Creo que es aquí ¿Que dónde se compra? Creo que lo de la parca es aquí No, es donde editar Y es aquí En el muelle Estoy vomitando, perfecto Perfecto, te has comido una cucaracha que hay para ir Sí El que la haya comprado Que la ponga y los demás botáis Vale, voy ¿Y dónde es? ¿Dónde la tenéis que poner? ¿En la creadora del barco? Dice... Ya está Dice, Pablo, está buen sirviente Le deja cargado el cañón al caramelo Así me gusta Tal cual, me carga el cañón y se lo quito, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja!